¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La delegación venezolana que participó en la décima segunda sesión de la Comisión Intergubernamental Bilateral. En el encuentro del primer mandatario de la Nación Caribeña reiteró los sentimientos de solidaridad del pueblo y gobierno cubanos con la revolución bolivariana y el presidente Hugo Chávez. Las doce comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba sesionan desde hoy hasta mañana en la Habana previo al octavo periodo ordinario de sesiones de la séptima legislatura del Parlamento convocado para el próximo día 23.